Oiga, prácticamente todo lo que los gobiernos quieren que se haga, se hace. Por eso yo he dicho, la corrupción de la policía es hasta que un presidente diga que la policía no va a ser corrupta. Yo quiero saber, yo siendo presidente, yo llamo al jefe de la policía, digo, mire, usted sabe dónde están todos los puntos de droga. Le doy una semana para que me lo reduzca a la mitad. Y lo llamo la otra semana. Hoy yo no soy el que mando, porque usted, ¿para qué quiere tanta reforma? Para perder el tiempo. Porque le cambian la ley y usted va a tener más poder del que usted tiene hoy. Usted tiene hoy todo el poder que necesita. Ejérzalo. Menos palabras, más acción. Eso es lo que hay que hacer. Y el país, a veces, deja agravar su problema porque el que tiene la autoridad, o está confabulado, o es parte de la mafia, o no quiere ejercer el poder, o tiene miedo. Es por eso. Ramón, en un minuto. ¿Por qué tú insistas con el tema de que el gobierno debe alejarse de la oligarquía? Claro, porque este es un partido que, ahora mismo, si tú te pones a pensar, el esquema de gobierno es un esquema de oligarquía de empresa privada. ¿Por qué? Porque, ¿a qué atribuyes tú? El disgusto que hay, y mira que yo no soy populista, yo entiendo que los gobiernos no deben ser ni de oligarquía, ni de populistas, porque el gobierno es el guardián del bien común. Entonces, ¿cómo tú le puedes salir a tanta gente que tiene 8, 10 años, pero otros tienen 30 porque no se puede negar? El PRM, en un 90%, es el PRD, pero nadie venga a denostar al PRD, ni al Partido Reformista, porque entonces terminaremos denostándonos nosotros. Lo que hay es que criticar y corregir lo mal que se haya hecho en este país. Pero somos los dominicanos, y no nos vamos a eliminar nosotros para crear otro, para que el país cambie. El cambio se da con nosotros mismos. Entonces, cuando un gobierno aplica criterios de empresa privada indolente a las necesidades urgentes de esa gente, que se desvivió por el triunfo, y entonces ahora ni coge teléfono, ni los recibe, y la gente se siente desamparada, y cree que le han engañado, ese es un esquema oligárquico, ya yo resolví, ya yo estoy en el poder, me subieron porque yo soy sangre azul, porque yo soy rubio.